Hoy me encuentro en un nuevo episodio de Betalan y antes de empezar con el video, aunque técnicamente ya lo comenzamos quiero mencionar que si no estás suscrito al canal no olvides suscribirte, darle me gusta y si te gusta mi contenido, activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis contenidos porque subo video diario, o sea, todos los días Ok, hoy es un día bastante triste, ¿por qué? Porque como saben, para las personas que vieron mi episodio anterior Antonella nos abandonó, ¿cómo es eso? Sí, Antonella nos abandonó porque se quiso ir con otro, no sé exactamente por cuáles fueron los motivos yo pienso que encontró alguien mejor que yo y se fue, literal, eso es lo que generalmente suele pasar conmigo pero el día de hoy estoy bastante feliz porque voy a mostrarles una serie de cambios que hice como pueden ver en la parte de acá, lo que ya hice fue recrear básicamente la misma habitación que está del lado de aquí hacerla del lado de acá y también quiero mencionar que hice una actualización de mods lo cual implica que hay nuevos mods y como pueden ver tenemos una armadura nueva que de hecho ahí están, acabo de abrirlo, ahí están que si nos ponemos la armadura van a ver que vamos a ser espectaculares espectaculares básicamente lo que hice fue cambiar el aspecto de las armaduras no de todas, sino de algunas de las armaduras, bueno la de hierro en concreto y creo que la de cota de maya que es la del mod del fantasy que es del dragón, pero esa no mucho como pueden ver este somos nosotros ahora mira, mira, somos espectaculares, somos espectaculares y este somos el nuevo yo, bueno esa es la nueva skin que te mete predeterminada la armadura de hecho intenté decidir hacer una armadura que sea similar, que sea similar a la que tengo y como pueden ver si pongo aquí, mi personaje arriba está bailando y ahora aparte de eso, que haré el día de hoy, mira tengo pensado hacer un poquito de mina ya que quiero intentar encontrar algo de diamante la verdad, tengo pensado intentar encontrar algo de diamante pero antes de eso quiero hacer una especie de actualización de esto, como pueden ver hice otro cofre, no sé si lo mostré en su tiempo no creo, para poner todo el tema del fantasy que es del mod, acá tengo también las cosas importantes del fantasy mismo, que como pueden ver tenemos el huevo del dragón que si lo ponemos aquí, ahí está hermoso huevo de dragón que si le damos un toque, el huevo hace la animación de que muere pero nos dropea el huevo nuevamente para intentar conseguir este huevo, para hacer que nazca el dragón tenemos que conseguir unas piedras que son especiales del bioma rojo que en teoría, creo que podemos picarla con diamante así que, lo que necesito para este episodio es diamante pero antes que esto, vamos a hacer la actualización esto es todo el hierro que estuve consiguiendo esto es todas las cosas importantes como armas, videoquetos y todo esto esto es todas las cosas importantes del moremod esto son variedades de madera acá tengo variedades de bloques de piedra y todo esto del micro base aquí tengo el cofre tonto, el cofre en el cual voy a poner tonterías cuando estoy grabando videos o haciendo directos el cofre donde tengo toda la comida y el cofre de variedad del micro como tal ahora, lo que quiero hacer en este episodio es básicamente intentar conseguir todos los cultivos que están aquí esto ya lo plantaré igualmente fuera de cámara ya lo planto, no hay problema con eso ya saben que a mí me gusta optimizar todo el tiempo que sea necesario para poder hacer un video pero bueno, vamos a coger todo esto vamos a hacer pan y nos vamos porque también quiero decir que mira, si encuentro vacas porque créanme que en todo lo que llevo yo de episodio bueno, de serie como tal he visto una sola vaca normal no he visto más no he visto más y creo que fue lejos que la vi y quiero intentar encontrar vacas porque nos hace falta bastante comida nos hace falta bastante comida aquí pero lo importante es que eso, lo importante es que nos podamos alimentar porque sin comida no podemos hacer absolutamente nada vale, hacemos 20 panes y luego de esto vamos a intentar hacer una mina que ya la tengo medio hecha ya la tengo medio hecha, mira esto va a ser como lo digo un episodio 50-50 ya que en este episodio vale, tenemos plumas aquí vamos a ver si tenemos plumas por aquí vale, el pedazo estaba dormido no tenemos plumas y nuestro tigre se habrá ido ya porque todo el mundo me abandona sí, nuestro tigre también se fue es que es increíble no, mira, no sé si ya la verdad, no estoy seguro ya dejando un poquito fuera ya la tontería no estoy seguro vale, aquí ahora hay una champivaca aquí es que es decir de vacas y ahora hay una champivaca aquí sale aquí vale, como le dije estaba haciendo esto de aquí hice esto de aquí que fue como una especie de bajada hasta la capa número 12 que es la capa literal donde se puede hacer los diamantes lo que dice allá fue poner escaleras nomás para intentar subir deprisa pero más nada ahora lo que quiero seguir lo que quiero seguir lo que voy a hacer es intentar seguir largo nada más eso voy a intentar seguir largo voy a intentar a ver si tengo suerte y puedo encontrar algo de interés primero un segundo me van a disculpar vamos a subir el brillo que no veo absolutamente nada y peor en cuevas y vamos a intentar a ver si tenemos suerte mira, yo generalmente mini tonto lo que yo suelo hacer para intentar conseguir diamante es simplemente esto lo que veo aquí picar picar largo hasta que no pueda más picar largo hasta que no pueda más y si tengo suerte intentar encontrar diamante mira, lo que odio ay, Dios mío que es que para la persona que creó la grava y la puso es que no hay aquí mucha grava para la persona que creó la grava y la puso literal en todo esto es grava en serio todo esto es grava en serio gracias para la persona que creó la grava y la puso en las cuevas un golpe en la cara no se va a llevar te lo juro un golpe en la cara enorme se va a llevar es que de verdad la grava es lo peor que pudo haber puesto Minecraft en cuevas como tal en cuevas es lo peor lo peor lo peor pero mira vamos a intentar que estamos aquí en la capa 12 vamos a intentar conseguir diamante a ver si tengo suerte esperemos realmente que sí también mira ahí tengo vale un oro tengo una mina que está súper lejos bueno no súper lejos está en la parte de atrás en la casa con una grieta enorme que eso hubiese sido una buena idea para intentar conseguir algo pero no quiero hacerlo de esta manera ya que voy a estar cerca de casa ya que va a estar cerca de casa y porque me gusta complicarme al momento de grabar los episodios recién no pensé lo siento mucho recién acabo de pensar digo cierto pero tengo una mina tengo una estatal pero de igual de igual yo creo que así va a ser mucho mejor yo creo que así va a ser mucho mejor ya que esto es lo que implica el Minecraft como tal o sea para las personas que juegan a Minecraft saben que esto es lo que implica como tal y como yo dije que hay cosas que yo quiero hacer fuera de cámara y hay cosas que no esta es una de las cosas que no la quiero hacer fuera de cámara yo quiero que esto sea documentado porque quiero saber cuando voy a encontrar mi primer diamante y quiero que el primer diamante que lo encuentre sea en cámara quiero que sea especial quiero que sea algo bonito el primer diamante de Betalan eso es lo que quiero hacer pero vamos a ver si tengo suerte y puedo encontrarlo vamos a ver esa es otra esa es otra y también quiero decir que toda la piedra que estamos haciendo también me sirve bastante también me sirve bastante toda esta piedra así que todo mal todo mal todo mal que por bien no venga no es mal como tal creo que así era el dicho como tal no estoy seguro pero yo creo que así era pero en fin ya dejando un poquito de lado también quería mencionar que estoy feliz en el sentido de que acabo de grabar literal este es el quinto video que grabo el día de hoy si el quinto si 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 este es el quinto video que grabo el día de hoy porque estoy adelantando videos por si acaso porque mira uno nunca sabe que puede suceder aquí uno nunca sabe que puede pasar y todavía con el tema este del coronavirus cualquier cosita puede suceder pero estoy haciéndolo de esa manera hoy acabo de grabar tres videos bueno cuatro videos este es el cuarto video que estoy grabando y voy a intentar seguir grabando más ya que quiero tener episodios preparados también hoy día hoy que es día sábado este video posiblemente lo estarán viendo el domingo voy a estar haciendo exactamente lo mismo porque quiero intentar gestionar todo todo lo posible quiero hacerlo todo bien y vamos a intentar hacerlo de esa manera ya que para las personas que me están viendo creo yo que hoy sábado que estoy grabando esto todo el mundo está en casa todo el mundo va a estar en casa porque creo que se ha decretado una ley que no pueden salir no sé si solamente será aquí en mi país o directamente no, no, no yo lo escuché que fue en España yo escuché que esa ley fue en España como tal pero no sé si la habrán implementado aquí en mi país la verdad no estoy seguro pero bueno en caso de que no sea así yo tengo el deber el deber de subir videos ya que para las personas que van a estar en casa encerradas por lo menos van a intentar entretenerse con algo aquí está muy mal ¿por qué harán? porque encontramos agua eh, muévete aquí está muy mal porque encontramos agua así que vamos a intentar movernos de lado para intentar conseguir como le digo quiero intentar conseguir diamante y no quiero irme de aquí si no lo consigo la verdad este va a ser un episodio bastante largo la verdad mira no voy a dejar el karma molado voy a dejar el karma molado voy a seguir largo voy a seguir largo ya que esto es lo único que puedo hacer esto es lo único que podré hacer y espero realmente que me salga rápido espero la verdad la verdad lo espero lo espero y lo ansío estamos en la capa número 2 en teoría tiene que salirnos de diamante para aquí también escuché yo un truco mira el truco que yo escuché era este mira vamos a avanzar 3 más 1 2 y con este 3 mira el truco que yo escuché era el siguiente si tú hacías esto y después en ciertos periodos de tiempo vas aumentando aquí largo vas viendo si tienes suerte y encuentras un diamante y aquí mismo del otro lado así ese es el truco que yo estuve escuchando no sé exactamente si funcionará el truco como tal pero bueno ese fue el truco que yo vi vamos a intentar haciéndolo cada 10 cada 10 bloques a ver si tenemos suerte porque bueno este es un factor de suerte grandísimo y aquí imagínate que justo el bloque que estoy picando sea el que no está y justo el que sigue sí pero como lo piqué el anterior y seguí de largo ya no lo voy a encontrar me entiendo es como un factor bastante grande de suerte pero en fin vamos a intentar hacerlo rápido también quiero decir que ya mismo se actualiza el minecraft a la 1.15 que son son cambios mínimos de hecho simplemente creo que fue el 3D que lo arreglaron al momento de soltar los objetos nada más pero Betaline yo no lo voy a actualizar como tal Minitontos tal vez sí porque lo estoy jugando en otro dispositivo pero Betaline no y bueno hablando de Minitontos cierto me olvidé mencionar hablando de Minitontos quiero decir que esta semana se viene un episodio bastante bastante espectacular con Andy con Sebastián tal vez donde vamos a hacer es que no lo voy a decir de hecho simplemente voy a decir esto se van a venir grandes cosas en Minitontos así que por favor quiero que estén atentos todos pero literal todos porque estamos trabajando aunque no crean fuera de cámara grande pero grande grande estamos haciendo un trabajo espectacular en Minitontos para hacerlo lo mejor posible para ustedes porque siempre y siempre lo que nos ha caracterizado a nosotros es hacer bien los trabajos y queremos hacerlo así bien estamos con un régimen de trabajo en Minitontos pero bien grande que créanme que va a ser espectacular también ese es el motivo por el cual no he traído yo Minitontos ahorita aquí al canal no he traído desde la semana pasada a Minitontos porque se está trabajando no se preocupen que se está trabajando ahí también hay que tener en cuenta que somos solamente dos personas que estamos ahí dándole duro 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 a Minitontos y hay que hacerlo poquito a poquito evidentemente ya dentro de lo que es el rol ya lo releamos bien pero hay que trabajarlo mirando la realidad hay que trabajarlo bien y es por eso que nos estamos tardando un poquito pero así que no se preocupen nada el hierro ya sé exactamente donde hay hierro así que no me preocupo lo que yo quiero es a lo grande mira yo estoy yendo a lo grande ahorita lo que yo quiero es diamante lo que yo quiero es diamante en este momento así que eso es lo que yo estoy intentando buscar diamante diamante mira vamos a intentar aquí largo a ver si hay suerte no nos parece que haya suerte y vamos acá a ver si hay suerte a ver si tenemos suerte no nos parece que hay suerte vamos a seguir de largo mira vamos a seguir largo este es un factor suerte como lo mencioné y tenemos que hacerlo así hay mucho lo que sí me doy cuenta es que hay muchas gravas y yo no quiero que haya gravas ya por favor por favor la grava que se vaya ya la grava es que se aleje de mi vida y nunca más aparezca nunca más aparezca también tengo miedo de que se me clashe el juego tengo bastante miedo de que el juego se me clashe ya que como me implementé un mod más bueno que son varios de hecho son varios mods comprimidos en uno lo aumente quiero ver si me aguanto el juego como tal ya que como saben yo estoy jugándolo en el iPhone 6 y en el iPhone 6 muy pocas cosas aguantan de hecho mira yo tenía pensado aumentar el el furniture yo tenía pensado el furniture ponerlo como tal pero no le da la ranga a mi celular para poner el furniture ya que bueno el furniture el furniture el furniture como tal y créanme que el furniture es bueno porque es el de básicamente el de consalai y es el de el de el de la decoración como tipo decocraft eso es el furniture y yo quería hacerlo de esa manera pero bueno lastimosamente lastimosamente no pude lastimosamente no pude pero bueno es lo que hay ya para la siguiente temporada tal vez de mini tontos lo pongamos ya que lo voy a hacer directamente en el otro celular en el cual si puedo quise también pasar la carpeta de Mike de Betalan la quise pasar al iPhone 7 la quise pasar al iPhone 7 como tal pero se corrompió el mundo no sé que pasa antes yo hice un respaldo gracias a Dios quise yo pude hacer un respaldo para intentar para para que si sucediera cosas como esta no me afectara bastante la verdad y no pierda el mundo de Betalan otra vez porque eso fue lo que sucedió con el primer episodio de Betalan bueno estamos en la 15 no deberíamos estar en la 15 no deberíamos estar en la altura 15 vamos a bajar un poquito más aquí aquí más o menos vale escucho lava escucho lava y eso es un buen vale no había más me cago en todo y eso es un buen eso es un buen inicio escucho lava y eso es un buen inicio también quiero decir que vale aquí lava acabo de ver lava y solamente me quedo un pico más vale ojo con eso me quedo un pico más y ahí lava por aquí ahí lava por aquí tenemos el último pico vamos a ver si tenemos suerte y podemos podemos encontrar algo de diamante si no ya sería una F tremenda la verdad la mayor F posiblemente de todo el mundo vale aquí hay lava no hay diamante hay lava tengo cubo de agua así vale eso es algo bueno donde hay lava hay diamante y donde hay diamante hay lava de toda la vida de toda la vida esto es de toda la vida también quiere decir que tengo el único pico y estoy estoy gastando como tonto esto vale oíste es mi impresión se ve más bonita la lava vale vale acabamos de encontrar algo bonito aquí si algo bonito no uy joder dije perdí el agua vale esta parte de aquí tengo que poner un bloque tengo bloques aquí si vamos a quitar el hacha que el hacha no lo voy a necesitar mucho por aquí y vamos a poner esto aquí ah cierto había olvidado recuerdan la mina natural que encontramos no entiendo por qué no la no no la no he ido a buscar vale alón que pasó chan 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 diamante señores y señoras yo lo mencioné yo lo dije íbamos a encontrar diamantes la teoría de la lava era cierta era cierta la teoría de la lava te imaginas que ahorita cuando estoy picando esto venga venga un creeper y me mate te imaginas pues sería espectacular y sería muy gracioso la verdad sería muy gracioso pero bueno vamos a poner esto acá vamos a poner esto acá vamos a poner esto aquí vamos a ver cuántos diamantes encontramos a ver si tenemos suerte y encontramos más de uno a ver si tenemos suerte y encontramos más de uno a ver a ver a ver a ver a ver está muy bien 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 vamos a ver por el momento por el momento hay cinco creo sí por el momento hay cinco Y eso está muy bien Escucho bastante lava Así que tengo miedo picar para abajo Y que haya lava y me muera ¡Uf! ¡Seis! ¡Hay seis! ¡Seis diamantes! Vamos a picarlos de una vez, no quiero perder tiempo ¡Uf! ¡Espera! A ver ¡Uf! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Nuestros primeros diamantes, señores Nuestros primeros diamantes y tenemos en total Unos seis diamantes, que vienen bien la verdad Vienen muy bien, vinimos por acá Vamos a ver, ya por curiosidad, aquí por acá A ver si Me sorprende la pachamama Y me da Diamantito más A ver, a ver A ver, a ver, aquí por aquí A ver si me sorprende la vida No, al parecer la vida No nos va a sorprender como tal, pero encontramos Nuestro comedido, que era diamante Encontramos diamante como tal, que eso Era lo que queríamos, la verdad, yo quería eso Yo quería diamante como tal Bueno, vamos a coger este hierro que tenemos aquí A ver Hijo mío, maté dragones Maté dos dragones, hijo mío ¿Tú crees que me vas a asustar tú? De verdad ¿Tú crees que me vas a asustar tú? Vale, déjame con este hierro Que tampoco soy tonto Yo sé que en este Que rara será la vez que regrese por aquí de nuevo O tal vez si fuera de cámara Tal vez ya, a partir de ahora Lo que consigue ya es fuera de cámara Evidentemente Los diamantes que encuentre Los voy a dejar como mena como tal Para picarlos en cámara, eso sí Pero ya buscar lo que se haré es fuera de cámara Ya que diamantes Si vamos a necesitar bastante Ya que Ya me perdí Acabo de perder No, no Por aquí Y es por acá Vale, es por acá Y en teoría Tengo que irme por acá Y ya estaríamos Vamos con la velocidad Por ir rápido No se me pierde nada No se me pierde nada No, no, no Y no, y no Vale, encontramos diamante Eso está muy bien, la verdad Eso está demasiado perfecto Ya todas estas minas de hierro Y de carbón que ven como tal Las voy a coger fuera de cámara Vamos a casa nuevamente Y dejaría el episodio por aquí No sé exactamente cuánto dura este episodio No tengo idea, la verdad No tengo la más mínima idea Aquí Ya me perdí Vale, aquí hay agua Entonces por acá Aquí hay agua Entonces por acá Mira, la ventaja también De tener la velocidad como tal Es esta De que podemos regresar a casa Súper deprisa Súper deprisa Uf Acabamos de saltar, si vieron Y subimos Estamos arriba ya A ver, no Todavía no Y es Todavía no Tengo que tapar eso para subir de una Tengo que tapar eso para subir de una Y estamos en casa Uf Qué bien se siente estar en casa nuevamente Se siente perfecto estar en casa nuevamente Tú, por favor No te vas a desaparecer Que ya sería el colmo Que te vas a desapareceras tú Y con esto yo lo llegaría por aquí Ya vamos acá Acá entramos nuevamente Que las puertas se me rompieron Ya las conseguiré de nuevo Y vamos a ponernos aquí Vamos a ponernos los diamantes En las manos Ponemos los diamantes en la mano Y nos ponemos en primera persona Para terminar Ya el episodio por aquí Y dejarlo ya por aquí Dejar este hermoso episodio por aquí Porque créanme que Hoy, hoy, hoy Hoy ha sido bonito Hoy ha sido precioso Y hoy Somos Encontradores de diamantes Así que nada chicos Muchas gracias por ver el video No olviden suscribirse Recuerden que subiré un video Todos los días Un beso Un saludo Ahora los dejo Chaito Gracias por ver el video Gracias por ver el video